Mi nombre es Rocío Ibarra Sotelo, soy la vicerectora académica de la Corporación Universitaria Confacauca. Quiero dar un saludo muy especial a todos e invitarlos a que sigan haciendo parte de todos los eventos académicos y administrativos que estamos llevando a cabo en el marco del proceso de acreditación de alta calidad. En este proceso buscamos autoevaluarnos con el fin de detectar aquellas potencialidades que tenemos y ser cada día mejores, igualmente las oportunidades de mejora que nos van a ayudar a crecer cada día más. Tú eres parte del equipo, ven y trabajemos juntos por la acreditación de alta calidad.